Es una obra que tiene un costo de 33 millones de pesos, es un puente deprimido para el SAT, pero también le estoy pidiendo al Secretario de Infraestructura que a la brevedad pueda sacar la licitación de un proyecto que estamos trabajando con el municipio de San Pedro, Cholula, que es el paso deprimido de Momoxpan, que tendrá un costo de 54 millones de pesos. Queremos ir complementando con una visión integral y por supuesto que también en esa visión integral estará el paso de este nivel de la UDLA, que es un proyecto que tiene un costo aproximado de 84 millones de pesos, de tal suerte que tenemos ya bien identificadas las necesidades, entendemos los flujos vehiculares, las obras que se tienen que realizar, estamos haciendo los proyectos, hoy ponemos en marcha esta obra. Gracias por ver el video.